... Decíamos hace un rato que estaba por llegar la segunda tanda de hinchas de Botafogo, efectivamente acaban de llegar y Maxi Correia les va a mostrar un ómnibus que trasladó a los hinchas, al que le llovieron piedras y ustedes están viendo, una piedra termina rompiendo un vidrio. Yo estoy con un hinchas de Botafogo, bueno primero que nada bienvenidos a Uruguay, como ha sido el recibimiento de la policía, han estado custodiados durante todo el tiempo, no? Todo tranquilo, gracias a Dios, quería agradecer a la policía ahí de Uruguay, nada de diferente de lo que a gente vive lá en el río, entendeu? A gente está acostumado con este clima ahí, es normal para la gente. Bueno, ¿qué pasó con este ómnibus? Fue pedrada, atacaron una pedra, ahí quebró el vidrio más, nadie fue herido, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Hay algún lesionado? No, 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 nadie lesionado, gracias a Dios. Bueno, mucha suerte esta noche y gracias por este minuto. Estamos juntos. Bueno, ahí estaba la palabra de uno de los hinchas de Botafogo que venía en ese ómnibus, según el dato que tenemos, la agresión, las piedras habrían caído sobre la unidad de transporte cerca de Avenida Italia y Boulevard Artigas. De igual manera, Maxi, capaz que mostramos la comitiva de la policía, de hecho un blindado de la Guardia Republicana seguía de cerca, dos blindados de la Guardia Republicana seguían de cerca el trayecto que hacían los ómnibus que trasladan a los hinchas, pero bueno, no pudieron evitar esta piedra que termina impactando en uno de los ómnibus. No hay ninguna persona lesionada y nos vamos con la imagen de los hinchas ingresando. Puerta 20 de la Tribuna Colombes y puerta 21, ahora sí, todos los hinchas de Botafogo aquí en la zona del estadio, en 30 minutos aproximadamente ya todos estarán dentro a la espera del partido que comienza a las 21.30. Nos decíamos hace un rato que estaba por llegar la segunda tanda de hinchas de Botafogo, efectivamente acaban de llegar y Maxi Correia les va a mostrar un ómnibus que trasladó a los hinchas, al que le llovieron piedras y ustedes están viendo una piedra termina rompiendo un vidrio. Estoy con un hincha de Botafogo, bueno, primero que nada, bienvenidos a Uruguay, como ha sido el recibimiento de la policía, han estado custodiados durante todo el tiempo, ¿no? Todo tranquilo, gracias a Dios, quería agradecer a la policía ahí de Uruguay, nada de diferente de lo que a gente vive lá en el Río, ¿entendemos? A gente está acostumado con este clima ahí, es normal para la gente. Bueno, ¿qué pasó con este ómnibus? Fue pedrada, atacaron una pedra, ahí quebró el vidro más, nadie fue herido, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Hay algún lesionado? No, 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 nadie lesionado, gracias a Dios. Bueno, mucha suerte esta noche y gracias por este minuto. Estamos juntos, fogón, ¡buá, ¡pura! Bueno, ahí estaba la palabra de uno de los hinchas de Botafogo que venía en ese ómnibus, según el dato que tenemos, la agresión, las piedras habrían caído sobre la unidad de transporte cerca de Avenida Italia y Boulevard Artigas. De igual manera, Maxi, capaz que mostramos la comitiva de la policía, de hecho un blindado de la Guardia Republicana seguía de cerca, dos blindados de la Guardia Republicana seguían de cerca el trayecto que hacían los ómnibus que trasladan a los hinchas, pero bueno, no pudieron evitar esta piedra que termina impactando en uno de los ómnibus. No hay ninguna persona lesionada y nos vamos con la imagen de los hinchas ingresando puerta 20 de la Tribuna Colombes y puerta 21. Ahora sí, todos los hinchas de Botafogo aquí en la zona del estadio, en 30 minutos aproximadamente ya todos estarán dentro a la espera del partido que comienza a las 21.30. Gracias por ver el video.